¡Suscríbete al canal! Ahora mismo, al teléfono... Nos encontramos con el especialista ufólogo Fabio Serpa, que le va a dar un mensaje impactante a la población. Poseemos evidencias irrefutables de que un objeto volador no identificado se aproxima hacia el cerro Hectorco en la provincia de Córdoba. Sí, quizás los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos, pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz, por eso les pedimos que traigan amor, mucho amor a esta civilización tan necesitada de paz. Che, ¿me subís sin cierre? Sí, pero estás medio trabado, ¿eh? Ah, ahí está. Che, ¿aguantará la grúa esta? Uh, che, mira la gente que se juntó, uh, mirá. Venga... ¡Laube, guay! ¡Laube, guay! ¡Laube, guay! ¡Laube, guay! ¡Laube, guay! ¡Laube, guay! ¡Aguanta su handbra! ¡Te vas a matar! ¡TACATE LA PINTURA! Gracias por ver el video.